La pedagogía es de esas actividades que siguen siendo como las enciendos, siguen siendo poco reconocidas en la sociedad. De hecho, los profesores son los que generalmente están mal pagos, nadie nos consulta para las decisiones importantes del país. Es decir, el conocimiento se vuelve una mercancía y entonces quien tenga la mercancía puede suministrarla. Si tú tienes guayabas, entonces vende guayabas, algo así. No es tan extremo el asunto. De hecho, el que sabe de química, entonces se supone que puede enseñar química. Y entonces se ha hecho como una despedagogización del proceso docente. Quien tenga la panela, vende panelas. No importa si sabe de panela o no. Y entonces así le sale más barato a la gente las actividades docentes. Pero la docencia como tal, vista seriamente, tiene sus trucos. Tiene sus bemoles como cualquier otra actividad profesional. Entonces para hacer una buena clase se requieren dos cosas. Obviamente el conocimiento como tal, porque ahora es que no tengamos conocimiento. Tremendo con las pedagogías, haciendo piruetas y magia, pero no está enseñando nada. Tampoco. No es en vez de, sino además de. Entonces en ese orden se necesitan los conocimientos disciplinarios de psicología de la motivación, de matemática, de derecho penal, etc. Y las pedagogías que son las maneras como estos conocimientos deben ser llevados a los alumnos de la forma más técnica. No es que el que aprendió, aprendió. No es que ese es un problema del alumno. Es que es un problema del profesor. Igual que en un viaje, en un avión, el que el avión se lleve bien, el problema es del piloto. Y en una contaduría, en una empresa, el problema es del contador, igualmente. Entonces en ese orden hemos venido como desarrollando una didáctica de una clase. Un esquema, una especie de protocolo, en el cual se presenta como unos pasos generales. Se pueden intercambiar, se pueden modificar de alguna manera el orden, pero como se va a presentar es lo que uno sugiere, la forma más práctica y más fácil de hacer las cosas. Seguramente ustedes se irán identificando, sobre todo los que tengan más experiencia, dicen, pues yo también lo hago así. Ese es como el esquema que yo también he utilizado. Entonces la idea es volverlo como más consciente. Y en esa medida podamos tener como un esquema general de trabajo y podamos entonces hacer las cosas de la mejor forma. Esta es una introducción porque implicará, es una untadita, porque implicará actividades de seguimiento, de grabación de clases, de tutorías con el profesor a lo largo del tiempo que el profesor estime conveniente. De manera que básicamente es una introducción. Este es como el esquema general. Esto es lo que es una clase, implica un protocolo, que ya se los mostraremos. Y dentro de esa clase el proceso de preguntar es un asunto importante. Se entiende que el preguntar no es solo el momento donde el profesor quiere evaluar. Se entiende que el preguntar es parte de la clase. Porque te permite monitorear cómo va el proceso de aprendizaje de los alumnos. Te permite saber en un momento dado cuáles son las dificultades o las facilidades, los enriquecimientos que el alumno va teniendo. Y en ese orden entonces la pregunta tiene que formar parte de esto. En otras palabras, un profesor que termine su clase y no ha hecho ninguna pregunta es una cosa como preocupante. Al menos que ese profesor entiende que dar clases es como dictarlas. Yo digo dos cosas y ya no más. Las preguntas mueven el pensamiento. Las preguntas activan el pensamiento crítico. Las preguntas hacen posible que el alumno aprenda de la forma más activa. Y si tú no haces preguntas, entonces, ¿cómo vas realmente a saber si el alumno está aprendiendo y sobre todo pensando? Porque una cosa es aprender y otra cosa es pensar. Y es mejor pensar que aprender. Porque obviamente el proceso de pensar implica el aprender. Pero un aprender más activo. Un aprender verdaderamente importante. Vamos un poquito rápido porque esto es un abrebocas. El profesor Antonio Vitorino, de esos veteranos, ya él falleció hace varios años, pero es toda una leyenda en la universidad. Una vez dijo eso. Yo preparo la clase, pero no puedo preparar lo que diré en la clase. Y eso dice mucho de toda la cantidad de dinámicas, de situaciones nuevas, no planeadas, preguntas que hacen los alumnos, que el profesor tiene que estar preparado para ello. Entonces, la clase entendida en un sentido serio, porque no siempre se entiende en el sentido serio, es un espacio muy complejo. Y por tanto, teóricamente, no todo el mundo estaría en condiciones de dar clases, de hacer clases, de construir clases, como se llama ahora en el constructivismo moderno. No es dictar, sino construir o hacerlo. Porque es un proceso que implica demasiada cantidad de variables, de factores, que no los vamos a mencionar todos acá, porque nos vamos a centrar en el protocolo. Con que tengamos el protocolo, con eso podemos darnos por bien cedido. Y es muy dinámico también la cosa. Y por ello, entonces, está justificado, o la complejidad que tiene el proceso, está justificado que el docente debe tener un esquema de trabajo. Un protocolo, como lo estamos llamando acá. Es decir, que el profesor tenga como esquema general, a pesar de la complejidad y la dinamicidad que esto implica, las improvisaciones y las situaciones nuevas, si el profesor tiene un esquema, no se pierde. Un profesor sin experiencia, le hacen una pregunta y se va hacia un lado del conocimiento y una vez termina de explicar lo que le preguntaron, a él a veces le cuesta trabajo regresar a donde iba. No siempre es fácil. Y esos enganches son claves para la continuidad de la dinámica misma de la clase. Entonces, el protocolo le ayuda mucho para que eso se cumpla de la mejor forma. Bueno, básicamente, entonces, la idea es que deberíamos tener conciencia de cómo hacemos la clase. No es que si grabamos una clase, entonces el profesor A lo grabamos hoy y entonces lo hace de una manera, y entonces dentro de tres o cuatro días lo grabamos nuevamente y entonces lo hace de otra manera, y al final uno dice, pero ¿qué es lo que él hace realmente? O sea, a veces da la impresión de ser un poco caótica la cosa. Parecería que llevara hasta un desorden. Es decir, hay alumnos que aprenden a pesar de los profesores. A veces se da eso. Y a veces hay alumnos que no pueden desarrollar su potencial porque el profesor obstaculiza el proceso. Porque no tiene un orden. Tiene que haber un orden. El orden lo da la teoría. Ya usted verá qué teoría asume de las tantas que hay en pedagogía. Por ahora vamos a presentarle un orden más bien de tipo esquemático y no tanto teórico. Qué es la experiencia de muestra que ha sido útil. Los profesores entonces deberían tener conciencia de eso. Pero no siempre se percatan de esas estructuras. Pregúntense, incluso los que tienen alguna experiencia, traten de responder a la pregunta, ¿cómo yo doy la clase? ¿Yo podría establecer un esquema de un orden cómo yo hago la clase? Porque no siempre se tienen claros esos pasos. Las estructuras son como pasos. Pasos flexibles, por supuesto. No estamos hablando de cosas rígidas ni camisas de fuerza. Los pilotos también tienen un protocolo para subir y bajar un avión. Pero si al subir el avión ocurren cosas que no están previstas, él tiene ya las decisiones. Imagínese el piloto pensando a ver cómo es que baja el avión. Bueno, él tiene el protocolo de cómo bajarlo. El médico igualmente en la cirugía, el paciente le puede dar un infarto. ¿Y qué tal el médico pensando? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora si el tipo le dio el infarto? Él tiene un protocolo, pero si aparece una cosa nueva, quita eso que está ahí establecido y plantea otro esquema de trabajo para tomar decisiones rápidas. El protocolo es eso. Igual aquí los porteros, cuando uno va a entrar aquí a la universidad, hay un protocolo. Si alguien viene con un arma, por ejemplo, el protocolo del portero dice que el arma tiene que quedarse en la portería. Él no tiene que pensar mucho. Pero si viene uniformado, o sea, si es un militar, un policía que viene uniformado, él sí puede entrar con el arma, porque el protocolo le dice eso. ¿Qué discusión se forma allí? Nada. Esa es como la idea, ¿no? Que usted tenga claro en qué momento hacer una clase, en qué momento quedarse callado, en qué momento devolverle la pregunta al alumno, en qué momento más bien dejarlo como tarea, en qué momento más bien generar una discusión, un grupo colaborativo. Esas son las decisiones que más o menos uno debe tener como esquematizadas. ¿Cuáles son esos pasos que se está proponiendo en la universidad? Son cuatro pasos, son bastante sencillos para desarrollar la clase, lo que estamos llamando acá protocolo. El primero es el contexto, un objetivo, el desarrollo de la clase y el cierre. No necesariamente ese es el orden, pero ese es un orden que se recomienda, que es bastante fluible, bastante bueno para organizar las cosas. Entonces vamos a ver cada uno de ellos en combinación con Ulises, que va a introducir entonces unos principios de aprendizaje. ¿De qué se trata entonces el contexto? El contexto es un entorno en el cual se desarrolla la clase. O sea, todas las clases tienen un contexto. Son las situaciones que dan sentido e importancia a la clase. Por tanto, no es lo mismo la clase 1 que la clase 28. El primer día de clase no es lo mismo que el cuatro semanas después de estar desarrollando la clase. La clase primera, la primera clase que uno da en el primer día de la materia, definitivamente uno hace unas actividades que son un poco distintas. Por ejemplo, uno puede plantear la justificación de la asignatura. Hay gente que, hay alumnos que no tienen muy claro por qué están allí, o entienden que eso es como una costura. Unas clases ahí como para llenar unos créditos. Y a lo mejor si el profesor plantea una buena justificación, a lo mejor entonces el alumno tiene una idea mucho más cómoda, mucho más lógica de cuál es el papel de la asignatura dentro del perfil, o del plan de estudio de la carrera de ese alumno. Y permite, por tanto, ubicar al alumno en el proceso. ¿Cómo uno puede desarrollar entonces ese contexto en otras clases? ¿O en general? ¿Cuáles son como las sugerencias? Sugerencias son, por ejemplo, los antecedentes o circunstancias previas a la clase, el conocimiento previo al alumno. Eso es algo que uno puede arrancar cualquier clase, generando el contexto donde se indaga con el alumno ciertas cosas. ¿Ustedes tienen un material que les mandó Katina sobre el principio de aprendizaje, un PDF? ¿Sí? ¿Lo revisaron? Yo no, por supuesto. Básicamente, la idea aquí es poder empalmar algunos aspectos que a veces cuando uno lo trabaja en talleres de manera separada no quedan vinculados. Lo que voy a ir intercalando aquí tiene que ver con lo que ha sido resultados de investigación. Hay un texto que tiene que ver con la manera como trabajan los principios de aprendizaje basado en lo que es un meta-análisis de los resultados de investigación. Es decir, qué es lo que se ha encontrado a través de la investigación que realmente justifica que se hagan algunas cosas, como la que estaba mencionando Carlos ahora. Una tiene que ver con los conocimientos previos. El tema de plantear el objetivo de la clase, un contexto de la clase, lo que busca en un momento dado es activar los conocimientos previos del alumno. Porque esos son el elemento sobre el cual él va a vincular los nuevos conocimientos, la nueva estructura conceptual que el profesor quiere trabajar con él. Y ahí hay un detalle, que esos conocimientos previos del estudiante pueden facilitar el proceso o lo pueden detener, o lo pueden dificultar por una razón. Porque los conocimientos previos que uno tiene pueden ser o pueden estar acorde con lo que el estudiante va a aprender o pueden ser errados. Si un estudiante tiene un conocimiento previo, errado, distorsionado, sobre lo que va a aprender, lo que el estudiante va a tener que hacer es reconstruir. Y muchas veces el estudiante por economía cognitiva, en lugar de reconstruir lo que hace es adaptar lo nuevo y distorsionarlo al concepto que él ya tenía. Por ejemplo, en psicología un estudiante que entiende que una sinapsis es la conexión entre una neurona y otra, o sea, solo una y otra, cuando tú le hablas de conceptos como sumación espacial y temporal, eso no es posible porque solamente se conecta una con una. Hay un concepto errado que va a dificultar que él aprenda cosas nuevas. En cambio, cuando el estudiante ya tiene una estructura conceptual previa, que es acorde a lo que va a aprender, eso va a facilitar el proceso y el conocimiento nuevo va a encontrar un anclaje en una estructura que ya él tiene y no se van a ir creando islas. No sé si ha habido la expresión de alguno de los que dice, pero es que eso no es de su materia sino de otra. Todo lo que él está viendo en un área disciplinar tiene una conexión y esa conexión él la encuentra cuando él puede vincular los conceptos entre sí. Es decir, es un mundo de relaciones de conceptos. Entonces siempre es importante tener en cuenta que hay que activar y tener un conocimiento, por lo menos en los conocimientos previos que el alumno trae a la clase. Porque a veces uno imparte la clase hacia un grupo que uno considera homogéneo y no son homogéneos en nada. De pronto en la edad y aún así ni en la edad. Y menos en los elementos conceptuales. Cada uno viene de una experiencia de vida, de una experiencia de aprendizaje que ha creado unos esquemas conceptuales que son diferentes. Entonces hay que aprovechar ese contexto de la clase para poder realmente vincular esos conocimientos. Y hay otro punto importante aquí que por supuesto va a estar presente durante toda la actividad de clase y tiene que ver con la motivación. El texto que les mencionaba al comienzo de la mañana sobre Elizabeth Barclay habla de la importancia de la motivación para poder vincular al estudiante. Y tiene que ver con las expectativas que el alumno tiene sobre lo que va a ver, qué tanto me sirve a mí eso en mi desarrollo profesional y personal y cómo valoro mis capacidades para poder desempeñarme en esa materia. Imagínense un estudiante que de entrada dice yo para cálculo no sirvo. Por lo tanto, su motivación y la capacidad que él tenga para dirigir sus esfuerzos hacia el logro de una meta se van a ver afectados. Cuando una persona tiene una expectativa positiva y una valoración de que puede dar en esa tarea la probabilidad de que se esfuerce va a ser mayor. ¿Verdad? O va a tener la posibilidad de buscar recursos adicionales a la clase para él poder avanzar en lo que quiere lograr. Y entonces es importante el tema de cómo el estudiante valora lo que va a aprender. Vemos a veces que ahí ustedes dicen, no, pero es que esa materia es de relleno. Es decir, que aquí estos dos aspectos ya están afectados de entrada. Y en función del profesor poderle dar relevancia a esa temática para que el estudiante realmente pueda encontrar algún valor y pueda determinar hasta qué punto es capaz de avanzar en esa temática y qué recursos desde su perspectiva requiere para seguir avanzando. Y aunque serían como los dos principios básicos de la prensa que yo no podría mencionar aquí. Bueno, estamos en esta parte entonces de los conocimientos previos que básicamente se le pregunta al alumno las cosas, ¿no? ¿Qué opinas tú de la célula? ¿Cómo entiendes tú a una célula? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué libros has leído? ¿Qué cosas has leído sobre la célula? Y así se van indagando esos conocimientos previos. O sobre la marcha, igualmente con las intervenciones que los alumnos hacen. Los alumnos se delatan cuando preguntan. Delatan su estado de conocimiento. Entonces ahí también se pueden detectar los conocimientos previos. Seguimos con el contexto. También uno puede hacer contexto. Son opciones. Pero también uno puede llevarlos en este orden, ¿no? Usted decide cómo hacerlo. Cómo se siente más cómodo. Lo importante es que sienta que está en este momento haciendo el contexto. ¿Ok? Entonces se puede hacer también contexto con el cierre de la clase anterior. Si se trabajaron los factores A, B y C en la clase anterior y ahora toca los D, E y F, entonces uno puede hacer el contexto hablando de A, B y C nuevamente en una forma muy corta para empalmar y ubicar al alumno. Incluso un alumno que no haya asistido a la clase anterior se ubica rápidamente aun cuando no tenga mucha profundidad en los factores A, B y C. Circunstancias que igualmente pueden permitir hacer el contexto es plantear un supuesto. Yo supongo que toda persona tiene condiciones de aprender el pensamiento crítico. Y a partir de ahí generas un interrogante o una discusión. Puedes plantear ejemplos. Puedes plantear preguntas. Puedes traer un párrafo como contexto. Y a partir de ahí desarrollar la clase. O puedes recuperar el trabajo independiente que son las tareas que los alumnos nos traen. Es muy importante reforzar eso. Profesor que no retoma las tareas termina los alumnos no haciéndolas. Porque saben que simplemente es que ponen esas tareas para distraer a los alumnos para tenerlos ocupados. Puedes traer un pequeño video. Igualmente el contexto no puede ser muy largo. Es una cosa muy corta. No pasar de un minuto. Ahora hay un par de ejemplos que voy a presentarles. Puedes generar una discusión o traer un ejercicio. En fin, hay muchas opciones para que usted pueda arrancar lo que quiere decir un contexto. Pregunta sobre este punto. Está claro que quiere decir un contexto. ¿Alguien quiere definirme qué es un contexto? Así de rapidez. Sin muchas cosas. Sin mucho prosopopeya. ¿Cómo entiende qué es un contexto? Póngalo en sus propias palabras. Dígame lo mismo que de otra manera. ¿Qué quiere decir un contexto? ¿Quién se atreve? Definir el terreno en que vamos a jugar. Definir el terreno en que vamos a jugar. Ese es un buen punto. Definir el terreno. O sea, tú tienes que decir para dónde es que es la cosa. Porque no es lo mismo que tú empiezas a decir, entonces ahora 4 más 5 da 8. Y la gente dice, bueno, ¿esto de dónde salió? No, aun cuando eso tenga continuidad con la clase anterior, tú necesitas traerlo otra vez al alumno. Es lo mismo que si tú estás leyendo un libro y te detienes en la página 28 y el día siguiente lo vas a retomar. ¿Tú crees que tú empalmas enseguida en la página 29? ¿O tú echas un poquito para atrás a ver qué es lo que estabas leyendo un par de páginas antes? No ocurre eso. No es una cosa como natural y lógica. Bueno, en la clase ocurre lo mismo. Si le pones contexto, tiene mejores probabilidades que los alumnos se ubiquen y por tanto aprendan y piensen. Igualmente las clases, dentro de este protocolo, en el segundo punto, tienen unos objetivos. Aun cuando usted no los haga explícitos, ahí están. En la parcelación se hacen explícitos. Porque obviamente hay un objetivo de unidades, objetivos de la asignatura, pero también hay objetivos de la clase. No hay clases que no tengan objetivos. No hay clases que aun cuando tú estés retomando el tema en gran parte, el objetivo sea el mismo. Si es A, B y C, y ahora vas a seguir con D, pero vas a tomar parte de A, B y C, estás agregándole a la otra clase la D. Por tanto el objetivo no es el mismo. No necesariamente tienes que hacerlo explícito cada vez. Lo importante es que tú tengas conciencia por dónde vas. Porque igual que si vas para Cartagena y vas por cierto sitio del Uruaco, ya tú sabes por dónde es que vas. Eso es un poco de ubicación conceptual de por dónde es la cosa. Entonces los objetivos son las metas que se quieren lograr con los alumnos. ¿Qué se pretende alcanzar con ellos? ¿Para dónde se quiere ir con los alumnos? ¿Tú estás consciente de eso? Si paramos el semestre en la mitad y se le pregunta según tu objetivo de tu asignatura, ¿qué porcentaje de gente está cumpliendo las metas? Eso no es una cosa de calificaciones solamente. Por eso la diferencia que hay entre evaluar y calificar. Estamos hablando más bien de evaluar. Saber el estado del contenido del pensamiento del alumno. Evaluar, calificar es poner una nota. Obviamente están relacionadas, pero en este caso nos interesa más la evaluación. Y esas evaluaciones se hacen en términos de una serie de palabras que el gobierno inventa, que los libros dicen como competencias, conducta, conocimientos, estándares, logros. Son palabras que describen como ciertas maneras de saber si el alumno está cumpliendo lo que uno pretende que se cumpla. Ahora se está usando la palabra competencia. En los colegios se usa más la palabra logros. ¿Está claro entonces que es un objetivo? En sus propias palabras, ¿qué quiere decir un objetivo entonces? Explíquemelo de otra manera. ¿Cómo interpreto el silencio? ¿Están pensando? ¿Qué bueno? Están pensando, está bien. Profesor, usted no se abrió el terreno ahorita. Bueno, para mí el objetivo es la finalidad que tengo con la clase. La finalidad que tengo con la clase. Tú tienes que tener claridad en eso. Tú no puedes ir a dar la clase simplemente de manera caprichosa. A decir lo que se te ocurre. Eso no es así. No es lo que se te ocurre. Es lo que diga la parcelación, que es una especie de carta de navegación. ¿Qué tal el piloto que va para París y termina yendo a dónde? O para Nueva York. Es que tu carta de navegación dice unas cosas. Que es la parcelación. Que a la larga se convierte en un contrato. La parcelación es un contrato que uno hace con el alumno. ¿Sabes qué? Por eso la universidad insiste en las distintas circulares. Que si usted va a decir algo, póngalo en la parcelación. Que toda discusión jurídica y de tipo pedagógico se gana en la medida en que usted ya lo dijo en la parcelación. Si estás diciendo que los porcentajes de los parciales son 25% cada uno. Y luego le cambias la regla. El alumno te puede demandar. Porque le cambiaste la regla. Le cambiaste el contrato. La parcelación no solamente es una carta de navegación, sino un contrato. Por tanto, la parcelación también sirve de guía para el alumno. Si el profesor da la clase de la forma inteligente y el alumno recibe la clase de forma inteligente, debería la parcelación dar suficientes pistas sobre qué prevan a preguntar en un parcial. En eso hay que jugarle limpio a la gente. La cosa no es ponerla difícil para ganar los concursos de quien raja más gente. Aquí una vez hicieron un concurso hace como 25 años. Y ponían una lista a los profesores Yardas, así le llamaban eso. Y los alumnos anotaban a los profesores Yardas. Y los profesores se sentían ufanados de yo soy el que tengo más puntos. Cuando el día sentían vergüenza. Vergüenza que lo están colocando como el profesor más difícil. El asunto es como si a Bianca se le cayeran todos los aviones un día. Pues se va a poner contenta a Bianca. Obviamente los alumnos se van a rajar. Porque el problema no totalmente es del profesor. Pero tú tienes que saber por qué un alumno se está rajando. Y al final decir, bueno es que es flojo. Claro que hay alumnos flojos. Pero a veces el problema no está en el alumno. A veces el problema no es de aprendizaje sino de enseñanza. Entonces un buen profesor debería tener un diagnóstico pedagógico. De cuál es el estado de pensamiento y de aprendizaje de sus alumnos. Uno debe conocer a los alumnos igual que conoce a los hijos. O no. Tu hijo lo ves como medio quietico allí. Como que mirando por la ventana y te parece eso extraño. Te pones pila enseguida. Un alumno que te está rendiendo todo el tiempo. Pero luego ya no lo está haciendo. Te tienes que ponerte pila. El profesor, te tengo una pregunta. Sí, diga. ¿Qué tan conveniente es hacer de conocimiento del estudiante el objetivo? O lo recomendable es que yo desde que finalizada la clase él concluya cuál era el objetivo. Sí, lo puedes hacer de las dos maneras. O sea, al comienzo y al final. Porque son formas de controlar de alguna manera el proceso tanto por el alumno como por el profesor. Uno lo puede decir explícitamente en términos de lo que quiere lograr como conducta. O lo puedes decir también como los contenidos que tú pretendes desarrollar en cada clase. Son esas son las dos formas más concretas. Pero sí, no es usual. Uno no siempre piensa en que debe decirle al alumno el objetivo. Casi que yo diría que un poco como psicólogo que soy, que es como si el profesor sintiera que está perdiendo autoridad y como que se lo están controlando si dice por dónde es que va. Y no debe ser. Es un proceso transparente. Si tú haces bien la cosa, ¿por qué tienes que ponerte dudoso si dices qué vas a hacer? Y si al final hay algo que no cumpliste por alguna razón, porque surgió una pregunta, una discusión, pues ese contenido lo llevas a la siguiente clase. Las cosas no son tan rígidas como para que, mejor dicho, hay que darse golpes de pecho porque no cumpliste uno de los objetivos. Pero en síntesis, entre más explícito lo hagan mejor. Bien. ¿Quién es el desarrollo de la clase? Eso es lo obvio, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero los hay, ¿no? Entonces los lunes el profesor habla más del junior que de física. Y entonces no desarrolla este punto. Hay caso, ¿ah? Hay caso. No es tan obvio, pero dígámoslo así. Entonces tenemos el contexto donde ubicas al alumno, tenemos un objetivo para decir cuándo va el alumno y tú. Y ahora sí ya viene a lo que viniste, mejor dicho. Viniste a desarrollar una clase y ese es el punto. ¿Qué es eso entonces de desarrollar una clase? Es un espacio interactivo donde se realiza el proceso de enseñanza, rayita, aprendizaje. Es la construcción del conocimiento. Aquí ya se empiezan a dar las diferencias conceptuales y de procedimiento de los profesores, ¿no? Hay profesores muy conceptuales, muy constructivistas, muy pedagógicos que ponen a pensar al alumno. Y hay otros que no, simplemente llenan el tablero, van llenando el tablero, pasan una raya y siguen llenando el tablero, pasan una raya y siguen llenando el tablero. Y de vez en cuando, de vez en cuando dicen, ¿está todo claro? Y el mismo responde, sí, está muy claro. De verdad, yo lo he dicho en las grabaciones. De aquí, de profesores, de aquí, no tiene que ser de otro lado. Y cuando ya llegó al tablero, a borrar y a volverlo a llenar. Ese es otro estilo, que definitivamente está muy lejos del constructivismo. Entonces, ¿cómo se hace ese desarrollo en la clase? ¿Cuáles son las cosas concretas que tú puedes tener ahí como guía? Una guía muy importante es ir de lo general a lo particular. Obviamente, tú también puedes invertir e ir de lo particular a lo general. Pero las recomendaciones, así, globales, dicen que es mejor ir de lo general a lo particular. Porque puedes profundizar mejor. Las recomendaciones indican que es mejor ir de lo simple a lo complejo. Suena hasta lógico, ¿no? Las recomendaciones generales dicen que es mejor ir de lo concreto a lo abstracto. Y Piaget en eso nos da la razón, ¿no? Y también nos dicen que, y es muy importante, que el desarrollo de la clase implica un desarrollo de ideas. Y esas ideas hay que verificarlas, que se están aprendiendo. Este último punto es muy importante, es permanente. Es lo que hablábamos hace un momento de que este control del conocimiento del alumno se hace a través de preguntas. No hay ninguna estrategia pedagógica que no implique preguntar. De hecho, hay una que es el diálogo socrático, que es el preguntar en sí mismo, ¿no? En secuencia heurística. Entonces, a través de las asesorías que vamos a desarrollar los profesores consultores, haremos énfasis, y algunos lo han mencionado, en el asunto del preguntar. Uno, como profesor, tiene que saber preguntar. Preguntar no es lo que a mí se me ocurra. Preguntar no es lanzar el interrogatorio simplemente porque a mí me parece eso lógico. El preguntar tiene una regla, tiene una lógica, tiene una razón pedagógica de hacerse en un momento determinado. O incluso si se da una respuesta o más bien se le devuelve como pregunta. Porque también hay respuestas que son preguntas. Y en ese orden es importante sentir al alumno. El problema no solamente es el pensarse, sino el sentir. No hay tiempo acá a hablar de eso, pero el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo lo está destacando de una forma, pero ayer, creo, antes de ayer, en el tiempo, se hizo una referencia en internet y un resumen ejecutivo. Y ahí básicamente se dicen tantas cosas, pero para destacar, tal vez lo que yo creo que es muy importante es que el sistema educativo, el sistema pedagógico, se ha centrado en lo cognitivo y no en la sensibilidad de la gente, en el sentimiento y en los afectos de la gente. Y los empresarios de hoy en el mundo le están dando más importancia a esa cosa personal de la gente. ¿Qué tal un tipo súper brillante pero conflictivo? ¿Qué tal súper inteligente pero con él no se puede hablar porque es muy neurótico, bristón, desadaptado? ¿Qué empresa quiere una persona así? Más bien prefiero a alguien menos inteligente pero con una capacidad proactiva muy grande y una capacidad de relación muy buena. E incluso ese informe del Banco Interamericano dice que aún en lo cognitivo hemos fracasado porque se ha centrado más en lo cognitivo y no en lo afectivo. Aún lo cognitivo hemos fracasado porque no todos los alumnos salen con pensamiento. Pensamiento en el sentido bien de la elaboración cognitiva del asunto. Una metodología que se da útil es el proceso de preguntar, que ya hemos dicho, hay un ejercicio que ahora traeré. ¿En qué consiste el proceso de preguntar? Fundamentalmente es una secuencia heurística, la secuencia es un orden en el cual se hacen las cosas. Es heurístico porque es indagatorio, es investigativo, es exploratorio. Heurístico quiere decir eso, es lo contrario de lo algorítmico, que es cuando los pasos están determinados. Cuando uno hace una suma, la suma es algorítmica. Pero cuando uno indaga una investigación científica, lo que uno hace es un proceso heurístico, porque no sabes cuál es el siguiente paso. Es decir, en una clase tú no sabes qué te va a preguntar el alumno. Uno en una conferencia no prepara 20 preguntas o 100 preguntas, como le hicimos a habladores. Y resulta que cuando nos van a preguntar, nos preguntan en la pregunta 23 y hemos preparado apenas la 20. Porque uno no sabe qué le van a preguntar, qué se le va a ocurrir a la gente. Y a veces salen los alumnos con unas preguntas que uno debería reconocer que, caramba, que sea una pregunta como para meterla dentro de los contenidos de la clase. Entonces es una secuencia heurística de preguntas y respuestas. ¿Entre quiénes? Los protagonistas de este cuento. Entre el profesor y los alumnos, de aquí para allá. Los alumnos y el profesor, de allá para acá. Tú tienes que tener conciencia de eso. Eso es lo que estoy tratando de insistirle en el protocolo. ¿Qué tal el profesor al final dice, hey, yo lo que hice fue solo preguntas, pero no permití que me hicieran preguntas o no permití que se dieran preguntas entre los alumnos? ¿Tú qué opinas de lo que dijo el compañero? ¿Estarías de acuerdo con eso que comenzó diciendo hace un rato del contexto? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Y por qué estás de acuerdo y por qué no estás de acuerdo? ¿Y qué le agregarías y qué no le agregarías? Eso es poner a pensar a la gente. No puedes poner a pensar a la gente si le llenas el tablero, mano. Eso lo hace un libro. Entonces, ¿para qué necesitan venir los alumnos a la clase? Si lo que estás diciendo está repitiéndose lo que está en el libro, mano. Eso es sentir vergüenza, mano. Tienes que decir algo conceptual, dinámicamente hablando, poner a pensar a la gente a partir de lo que dice el libro. Ahora no es que te vas a ganar el premio Nobel todos los días. Entonces, en la clase se hace un proceso de preguntar qué se combina con la exposición o la instrucción del docente. Ahora no es que ahora vamos a preguntarte el tiempo y todavía no desarrollamos la clase. Ese es el punto. Saber en qué momento pedagógicamente es adecuado hacer la pregunta. Entonces, tú desarrollas la clase, o lo que estamos llamando aquí instrucción o exposición, tirar líneas, ¿cómo uno dice tirar líneas? Entonces, tú estás hablando de la peste negra y la edad media y te gastas 10 minutos hablando de eso. Paras y haces un proceso de preguntar que te puede gastar 4 o 5 minutos y regresas otra vez al hilo que traías. Entonces, uno va combinando exposición, o sea, tirar líneas y preguntas en secuencia. O preguntas aisladas, también valen. Las preguntas aisladas también valen. Solo que tiende uno a hacerlas menos porque las preguntas convergentes prácticamente no ponen a pensar nada. ¿En qué año vino Cristóbal Colón a América? Bueno, sí, es un dato interesante. También eso es cognición, pero eso es cognición memoria nomás. Pero entonces, más bien si le preguntamos ¿cómo es eso de que Cristóbal Colón consiguió unas joyas de una reina? Y entonces, ¿cómo así que un man que es un navegante consiguió joyas, la plata del apoyo? Y ahí es como una cosa rara, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar. Más allá de una fecha. Y se van variando entonces esto que estamos diciendo, del preguntar a los alumnos, no se puede uno enfrascar con un solo alumno. ¿Qué tal yo ponerme aquí? Entonces, bueno, y hacemos un contrapunteo aquí, interesante y todo, y entonces yo mismo estoy desmotivando al resto del grupo, porque hasta geográficamente, físicamente, estoy permitiendo el descuido. Allá estoy fomentando la desatención. Entonces, yo le hago aquí un par de preguntas, pero a su vez yo le hago preguntas al compañero y luego allá y me muevo hacia allá y hacia acá, para que haya una continuidad en la secuencia de preguntas y respuestas, y así obligo a que la gente tenga que tener atención. Porque tú espabilas y pierdes. O no, espabilas y pierdes. Vas por la pregunta 16, pero entonces estás viendo ahí el mensaje en el celular, y cuando regresas ya vamos por la pregunta 18. ¿Te perdiste? Porque hay una secuencia de eso. Si uno se pierde en el contenido, también se pierde en la secuencia de rebote. Desarroga la clase. Bueno, aquí básicamente lo que voy a traer a colación son algunos otros principios que son pertinentes durante el desarrollo de la clase, como lo estaba planteando Carlos ahora. Uno tiene que ver con el tema del dominio o la experticia que va adquiriendo el alumno durante el desarrollo de las clases. Y hay que tener en cuenta, si yo tengo una meta, un objetivo, donde yo quiero que el estudiante llegue, ¿cómo progresivamente voy a llevar al estudiante allá? Eso tiene que ser algo intencionado, porque el estudiante no llega de buenas a primeras. Y menos si, por ejemplo, yo quiero que el estudiante haga grandes abstracciones o sepa hacer unos cálculos matemáticos. Yo tengo que saber dónde está el estudiante en su conocimiento previo y cómo progresivamente lo llevo, fragmentando en habilidades menores hasta que él alcanza un dominio. Ahora, eso es más conceptual, es más procedimental o tiene que ver con elementos actitudinales y de valores. Cada uno implica estrategias diferentes, segmentarlo en pasos diferentes. Por lo tanto, uno tiene que tener eso claro, porque a veces lo tomamos como un bloque, como este cuadrado que aparece aquí, pero no nos damos cuenta que eso requiere, en el caso del alumno, toda una progresión para que él realmente pueda alcanzar esa meta que nosotros nos hemos planteado. Entonces, es importante tener en cuenta que para que realmente se dé un aprendizaje duradero, un aprendizaje significativo, esa meta que yo me he planteado, debo también tener claro cómo llevo al estudiante allá. Por ejemplo, si yo quiero que el estudiante en un momento dado domine la investigación, la búsqueda de información, la validación de las fuentes de información y sea un individuo que muestre competencias en el manejo de la información, eso tiene unas secuencias, eso tiene unos pasos. No es solo decirle, yo espero que tú al final hagas esto, sino cómo te voy a acompañar en el proceso, cómo voy a segmentar cada una de esas habilidades en componentes y los voy a llevar desde los elementos más simples tomando en consideración el punto en el que está el estudiante. Probablemente algunos van a estar más avanzados que otros y ahí es donde vemos los elementos de heterogeneidad en el conocimiento de los estudiantes. Entonces, si yo los quiero llevar a todos allá, ¿dónde está cada uno y cómo elabora un plan para que progresivamente cada uno durante el desarrollo de las clases pueda realmente alcanzarlo? El otro punto tiene que ver con la práctica y la retroalimentación hacia la meta que se ha planteado. Y si yo tengo una meta como profesor en la que el estudiante debe adquirir unos conocimientos y unas habilidades, desarrollar unas actitudes, qué debe hacer ese estudiante y cómo va a hacer esa observación de lo que hace y cómo va a hacer la retroalimentación para que él progresivamente pueda ir avanzando y pueda saber en qué estado se encuentra. Si uno no recibe retroalimentación justo a tiempo, uno no sabe cómo está. Ustedes recuerden que el estudiante hace una evaluación, un ejercicio y ustedes le entregan la retroalimentación un mes después o 15 días después y eso ya no tiene el mismo valor a cuando yo lo hago inmediatamente en que el estudiante tiene ese cierto nivel de ansiedad por saber cómo le fue y cómo sigue caminando para avanzar hacia lo que el profesor ha establecido como una meta. Entonces, el tema de la retroalimentación hoy día ha cobrado mucho más valor. Si ustedes entran a la página de recursos del CEDU, ahí van a encontrar una serie de materiales de cómo hacer una buena retroalimentación, qué elementos hay que tener en cuenta cuando el estudiante lleva ese conocimiento a la práctica, que puede hacerse igual en la clase. Carlos hablaba de que uno hace preguntas, luego explica, pero igual podemos hacer trabajo colaborativo en la clase y también podemos hacer preguntas durante la clase. Entonces, ¿cómo llevamos al estudiante progresivamente y tomando en cuenta siempre si está alcanzando la meta, dónde están las dificultades, cómo brindo esa retroalimentación a tiempo, qué guías le voy a dar para que él siga practicando y realmente yo pueda garantizar que se logra el aprendizaje. Y esto tiene que ver con el punto que mencionó Carlos ahora, que cada vez se hace más reiterativo en las investigaciones. No es solo la parte eminentemente conceptual, es la parte socio-afectiva. Lo que yo tengo en la clase son seres humanos que tienen un nivel de desarrollo. No es lo mismo dar la clase a unos estudiantes de 25 años que a unos de 16. Y ustedes se dan cuenta, el nivel de desarrollo emocional, las experiencias de vida que tienen, de dónde vienen, cuáles son las características sociales y culturales de dónde ellos vienen, todo eso está presente en la clase cuando una persona aprende. Ausberg, de hecho, en la teoría de aprendizaje significativo lo menciona. No es solo lo conceptual, sino también lo afectivo. Está involucrado siempre en el aprendizaje. Entonces hay que conocer en qué condiciones están esos estudiantes a nivel de su desarrollo socio-emocional y a nivel de su desarrollo cognitivo. Las investigaciones que hacía Fernández Liriarte, que es otro psicólogo que trabaja acá en la universidad, en el IES, él le había encontrado sistemáticamente en los diferentes años de investigación que los estudiantes que venían de bachillerato tenían un pensamiento concreto o transición desde la perspectiva de la teoría de BIA, y no un pensamiento formal. Eso implica que esos estudiantes que entran a ver asignaturas que implican ciertos niveles de abstracciones van a tener muchas dificultades. Por lo tanto, ese nivel de desarrollo, en este caso específico cognitivo o de pensamiento, va a afectar mucho la manera como le va al estudiante en la clase y las características mismas de la clase y la manera como el profesor desarrolla esas actividades de clase. Entonces, eso implica que conociendo esto y generando un clima de la clase donde se toman en consideración esos aspectos, vamos a lograr que realmente se pueda orientar un buen proceso de aprendizaje. Esto es fundamental ahí. Ahora, imagínense que ustedes tienen una clase donde la mayoría de los estudiantes vienen de diferentes países. El desarrollo de la clase va a implicar que hay que tomar en cuenta el nivel de desarrollo social, cultural y evolutivo de esa persona para crear un clima de clase que realmente promueva el aprendizaje porque ellos se van a sentir partícipes, se van a sentir involucrados y la temática del profesor la va a poder contextualizar de acuerdo a los imaginarios y a las formas de aprender de cada estudiante. Bueno, esos son como elementos importantes que hay que tener en cuenta allí y hay uno que ha sido un trabajo que sistemáticamente Carlos ha hecho en la maestría en educación que tiene que ver con el desarrollo de la metacognición. También es responsabilidad de nosotros como docentes ayudar a que el estudiante aprenda a aprender, ayudar a que el estudiante aprenda a monitorear sus procesos. Si será que lo que yo estoy aprendiendo o lo que yo estoy diciendo tiene claridad, tiene precisión, tiene coherencia, tiene profundidad, lo que dije tiene argumentos. O sea, ese poder leerse el pensamiento de uno mismo porque eso es básicamente lo que hace la metacognición. No es saber sobre algo, es poder monitorear mis procesos de pensamiento, poder monitorear la manera que yo tengo de aprender. Es decir, será que al enfrentarme a esta tarea yo tengo las suficientes herramientas conceptuales y de pensamiento para enfrentarla, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades para resolver ese problema, qué cosas debo aprender, en qué me debo apoyar, las estrategias que estoy usando me están funcionando o no, que es la parte de control. Y al final, una vez resuelto el problema, a la situación, preguntarme qué me funcionó, qué no me funcionó, logré el objetivo. Todo eso es lo que permanentemente el estudiante debe ir haciendo para poder evaluar sus fortalezas y debilidades, de poder planificar en la resolución de un problema. O sea, no es solo ir como cuando van los caballos y que aprenden un solo camino, sino es cómo yo puedo aprender a monitorear mis procesos de pensamiento en función de la resolución del problema. Y es ahí donde uno aprende a aprender. Estamos haciendo un trabajo con los estudiantes que ya terminaron, están en el segundo ciclo de monitoría, porque resulta que son monitores que son muy buenos en su área del conocimiento. Entonces, cuando un alumno le hace una pregunta, ellos inmediatamente lo invaden con explicaciones. Y la idea no es esa, es sigue el protocolo de cómo ayudarlo a él a pensar el problema, a mirar su fortaleza, sus debilidades, a buscar alternativas de solución y monitorear todo el proceso que está llevando cuando está solucionando el problema. Y luego al final ver, hacer una evaluación. Es decir, qué me sirvió, qué no me sirvió, en qué medida puede resolver el problema, para que eso luego se forma o haga parte de su manera habitual de verse a sí mismo en su proceso. eso es algo importante, digamos, que es como una de las metas que se persigue con el tema de la metacognición. ¿Estás ahí para que tú... Bueno, vamos con el punto final entonces, que es el cierre. Dijimos que había un contexto, hay unos objetivos, donde cerrar a la clase y hay un cierre. Un alumno está tomando nota de lo último que dijo el profesor, baja la cabeza y empieza a escribir a tal cosa, a tal cosa, el profesor se va y el alumno cuando está escribiendo dice, pero oye, hay una cosa como rara. Oye, el profesor, yo creo que... Y al menos ahora está desayunando. El profesor ya hace falta. ¿Qué pasó allí? Que no hubo un cierre. El cierre no es un asunto solo geográfico, es un asunto más bien conceptual. O sea, uno tiene que avisar al alumno que la clase se terminó conceptualmente hablando y si hay una discusión o si hay unas preguntas pendientes de hacer con mayor razón el cierre se vuelve importante. Entonces, es como la finalización formal de la clase según el objetivo previsto. Y ahí vuelvo otra vez a la pregunta que alguien me hizo a que uno puede retomar el objetivo al final conversándolo con el alumno o para uno. ¿Cómo se hace el cierre? El cierre uno puede acudir a puntos de llegada o las conclusiones o resúmenes o síntesis en la clase. Entonces, si hay un debate, si hay una discusión determinada y uno no hace el cierre y están discutiendo acerca del aborto por ejemplo, entonces el alumno en los pasillos dice más o menos algo como me voy peor que cuando llegué. Ahora no sé si estoy a favor o en contra. ¿Qué pasó allí? Que no hubo cierre. Porque un cierre puede ser como punto de llegada, como conclusión, que no hay acuerdos. Un cierre puede decirse que hay muchas opciones y que cada uno los asume según como su historia personal la tiene. Entonces, ahora ese alumno ya en el pasillo no va a sentir ese conflicto, sino que va a decir ah bueno, yo estoy dentro de esos que si ven lo importante que es lo del cierre y que va a servir de base para la siguiente clase. Entonces, hay un punto de llegada, conclusiones, resúmenes o síntesis que ya hablaremos con más calma las diferencias entre esos conceptos. Ahora no hay el momento. Los acuerdos establecidos, las recomendaciones. El profesor puede hacer recomendaciones de lectura, trabajo independiente y demás. Y también uno puede en el cierre y esto es bien importante, consolidar las ideas más importantes en la clase. Y ahí es donde uno está como en comillas soplándole al alumno las cosas básicas de cada clase. El alumno puede prestar atención de que en el cierre el profesor nos dice la cosa más fundamental de la clase. Y luego cuando tú sumas todos los aspectos fundamentales de los cierres del profesor tienes la síntesis de la clase. Y eso es bien importante para que el alumno pueda pensar y desarrollar las distintas actividades que la clase implica. Se pueden concretar en palabras claves o a través de un pequeño mapa conceptual y demás asuntos que también en su momento cuando estemos en el taller propiamente lo estaremos desarrollando. Uno puede generar un trabajo independiente, o sea, una tarea, pero se recomienda hacerla con una guía. Esto es importante. A veces el profesor sin experiencia dice vayan e investiguen sobre los enlaces iónicos de la sala. Estoy diciendo cualquier cosa. Pero no de una guía, no de una pista. Valle y indague sobre la discusión que tuvo Skinner con Rogers. Sí, pero eso es casi para salir del paso. Está mostrando la improvisación del profesor. Una tarea dentro de una clase seria y volvemos a la primera diapositiva. Una clase seria implica que el profesor ponga unos trabajos independientes, serios, lo cual implica una guía. Guía quiere decir decir los textos donde se pueden conseguir las cosas, hacer las preguntas que interesa que el alumno indague, al menos que, póngale un asterisco a lo que digo, al menos que, y ese es el asterisco, que la tarea sea esa. Que la tarea sea que el alumno se pierda un poco para mostrarle la cantidad de información que ese tema tiene. Entonces, como yo quiero que el alumno se pierda, entonces no le doy la guía. Pero el 99.9% de las veces que uno da un trabajo independiente, debe darle la guía. Vaya al libro tal en la página 22 y dame el concepto tuyo a favor o en contra de lo que dice el libro en esa página 22. Esa es una tarea técnicamente planteada. Y no con que vaya a la biblioteca e indague qué quiere decir un laboratorio. Eso no deja mucho. O también puedes entonces proyectar el siguiente tema. Hacer el cierre diciendo que hoy hablamos de A, B y C, la próxima vez hablaremos de D y F. Y entonces el alumno se ubica de lo que sigue. Esta también es otra manera de hacer el cierre. Estas son opciones. ¿Cuál escoges? La que tú creas pertinente, lo más inteligente, según la dinámica misma de la clase. Si quieres hacerlas todas, ¿Tienen claro entonces que es un cierre? ¿Quién me dice que es un cierre? ¿Cómo es la palabra? Finalización formal de una clase en la que podemos aprovechar para hacer y tomar la idea fundamental de la clase y también podemos proyectar lo que sigue. Ok. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. ¿Y por qué sí? Estoy de acuerdo. Bueno, no, no. ¿Por qué sí? Estoy de acuerdo porque al haber un cierre le sirve al alumno para concretar las ideas. ¿Y eso? Porque generalmente no están de pronto pendientes de la clase todo el momento. Entonces puede que tengan baches que al haber el cierre hacer. Y el cierre le ayuda a precisamente los baches o los descuidos que el alumno tuvo la desatención a ubicarla. Porque los intereses es que el alumno aprenda. Es que si tu intención es rajar al alumno y mostrarte que tú eres el poderoso, ah, no, tú tienes que irte a otra cosa. Yo creo que no la docencia es lo tuyo, ¿no? A ti te interesa que el alumno aprenda. Igual que a Bianca, le interesa que a los aviones no se le caigan. ¿Qué tal? Que se le caiga todos los días un avión. Ejemplo de protocolo. Es una cosa muy sencilla simplemente para mostrarle en una cuarta clase de introducción a las ciencias sociales se podría organizar más o menos así. El contexto que puede ser un minuto, puede ser un poco menos, no puede haber un contexto de 20 minutos. Y en las supervisiones que hacemos eso es muy importante que el profesor sepa que en este momento estoy pasando del objetivo al desarrollo de la clase o del contexto al desarrollo de la clase. Yo me puedo volar el objetivo, ¿no? Entonces, más o menos, esto es una aproximación, es una aproximación. El profesor puede decir más o menos esto. Hemos estudiado en las clases pasadas los más importantes factores del positivismo que conllevaron a la aparición de otra forma de mirar la realidad. La ciencia social. Es una idea general que nos dice más o menos qué se vio en la clase anterior. O sea, eso quiere decir que en la clase anterior se habló del positivismo y la forma como trabaja en las ciencias naturales. Y entonces sigue el profesor diciendo más o menos esto. Más o menos esto. Siguiendo con estas ideas de cómo se tiene una lógica para mirar la realidad, en esta clase, en esta clase nos referiremos específicamente a las ciencias sociales y cómo proceden sus disciplinas. ¿Estás ubicando a la gente o no? Y entonces una secuencia de preguntas dentro de la clase puede ser más o menos como esto. más o menos como esto. El profesor viene hablando algo, hay un diálogo antes, el profesor ha tirado líneas como ya dijimos en su momento, ha hecho un pequeño discurso de algo y llegó el momento de hacer la secuencia de preguntas y respuestas que me interesa destacar ahora. Y el profesor dice ¿qué relaciones hay entre las disciplinas de las ciencias sociales? Y el alumno dice todas tienen que ver con el ser humano. ¿De qué manera estas se relacionan con el ser humano? Si le ven cómo están encadenados una cosa con la otra es decir uno puede tener en el bolsillo una lista de preguntas eso no tiene problemas con el tiempo ya no las usas están allí porque a veces uno se puede enredar y es bueno tener ahí su llante de repuesto ¿no? Pero normalmente el truco es presta atención a lo que el alumno te dice y el alumno te sopla cuál es la pregunta que le vas a hacer por el contrario vas a tener muchas opciones y ahí tienes la evidencia de lo que te estoy diciendo ¿no? Entonces el alumno dice todas tienen que ver con el ser humano él te está soplando la pregunta tiene que prestar esa atención nomás encontrar la lógica meterte en el pensamiento del alumno esa es la mejor forma de hacer una clase métete en el pensamiento del alumno vuélvete adivino predice lo que él va a pensar vuélvete como clarividente y entonces con base en eso tú haces la siguiente pregunta entre otras aquí hay varias opciones entonces tú preguntas ¿de qué manera estas se relacionan con el ser humano? ¿si le ven la lógica que la respuesta fue un poco vaga tal vez? tal vez uno como profesor tiene la duda si el alumno está precisando lo que está diciéndonos conceptualmente hablando porque es muy importante la claridad y la precisión en la clase ya más adelante como lo dices también trabajaremos en seguida de Richard Paul del pensamiento crítico claridad y precisión son dos cosas demasiado importantes pero demasiado importantes ¿qué tal a los alumnos que no tenga precisión y confunde una sulfa con un antibiótico? todas ellas hablan del ser humano pero desde puntos diferentes ¿qué le sugieren ustedes como una siguiente pregunta? si fuera usted que estaba dando esa clase ¿qué preguntaría enseguida? ¿está soplándole la pregunta o no? ¿qué tipo de puntos? ¿qué tipo de puntos? ¿está clarito? o sea desde puntos diferentes entonces lo lógico entre otras porque hay varias opciones pero la más lógica es esa ¿qué quieres decir con puntos diferentes? si ves cómo vas redondeando el pensamiento del alumno si ves cómo te vas metiendo en el pensamiento si ves cómo vas como adivinando qué es lo que tiene en la cabeza pero es importante la idea de las ideas previas ¿no? el concepto de ideas previas quiero decir que ellas hablan desde ángulos distintos el tipo está como Armando Gallo ¿verdad? como Armando Gallo ¿qué le preguntaría profesor? ¿qué preguntaría? precise preciso ¿pero precise qué cosa? los ángulos ¿qué es la vaina de ángulos? o sea ¿cómo así? está como Armando Gallo un alumno hábil y un profesor sin experiencia facilito le meten 5 a 0 los goles de los profesores son pero un profesor que tiene el esquema de que esto ¿cómo es que el alumno piense lo demás? no se deja mamar gallo por el contrario se vuelve como un chico difícil o una chica difícil preguntando precisando a ver si el alumno no está dando una respuesta general para salir del paso y uno no viene a la universidad a salir del paso uno viene a tener claros y precisos los consejos bien pero ¿cómo así ángulos? es hablar cosas diferentes del hombre sigue que está dando como Armando Gallo está dando vuelta ahí cosas hombre por favor ¿me puedes aclarar esto? si bien ¿cómo se precisa? aquí tú vas para allá entonces vienes para acá está como pero si tú le sigues el hilo estás como adivinando lo que el tipo está pensando esto ya le queda más difícil bueno si las disciplinas tienen un ser humano al frente la sociología dice unas cosas la psicología otra la antropología otros diferentes ¿qué son cosas? es decir conceptos ideas referidas específicamente a lo que cada uno estudia bueno ahí mejoró un poco la cosa pero sigue siendo respuesta general si ven como hay aquí un alumno dando respuestas generales y si uno no se pone pilas uno se lleva la idea que el alumno sí sabe pero el alumno no sabe no nos está dando la evidencia tiene que darnos evidencia concreta y eso se consigue con las preguntas no hay otra la pregunta te dice el estado cognitivo del alumno la pregunta y las respuestas delatan el estado mental y cognitivo de la gente dime una cosa interesante cuando tiene un grupo es que siempre hay gente hay un cierto un pequeño grupo que es bastante atento a la clase bastante bueno hay otro que trata pero que no es tan bueno y hay otro que ya perdió la esperanza eso sobre todo se ve como después de tener parcial que ya uno empieza a ver los tres grupos ¿cómo hace para integrar la clase de modo que sea estimulante para los tres grupos? sí eso es lo normal en los grupos se dan diferencias individuales se le puede hacer incluso un proceso estadístico y sale como una curva normal en la mitad está la mayoría de la gente que más o menos tiene un rendimiento más o menos decente en los extremos de arriba el 5% de la gente da un rendimiento muy bueno y abajo está la gente que no lleva un buen rendimiento hay varias opciones según como tú tengas el interés y las opciones van de dos extremos desde el extremo del profesor que no le importa y está allí porque de algo hay que vivir entonces el profesor dice esto es un problema de los alumnos esta vaina esto los alumnos son gente madura la universidad no es papel niñito o sea que el que le va bien le va bien y el que no no y el que no le presta atención eso es un problema del alumno hay profesores que dicen eso eso es un problema del alumno y del otro lado están en el otro extremo los profesores que les interesa que sus alumnos aprendan porque eso es su labor es decir si tú haces panela a ti te interesa que la panela te quede sabrosa que te hablen bien de tu panela o de tus zapatos o de las peluqueadas o sea se supone que la gente le encuentra sentido a la vida y en el trabajo hace esto entonces a ti te preocupa y empiezas a indagar haces como una investigación de aula y empiezas a indagar trayendo al alumno por ejemplo dándole unas citas aparte porque los profesores tenemos unos horarios de cita de alumnos eso es una cosa concretada en cada materia tú tienes obligación de tener un horario de atención de alumnos entonces en la atención de alumnos vas llamando a los estudiantes que no están entendiendo como deben ser y empiezas a indagar mira me preocupa tu rendimiento dime que te está ocurriendo es un asunto de desayuno platica es un asunto de libros es un asunto de tiempo que tal que el alumno trabaja y estudia al mismo tiempo ah pero entonces está la cosa complicada no es lo mismo que tú dispongas todo el tiempo a que el alumno tenga dos trabajos empiezas a hacer como una especie de diagnóstico y a darle opciones al alumno y que él sienta que tú estás preocupado por él auténticamente entre más auténtico lo haces mejor la gente siente la gente no es boba la gente siente realmente quien puede estar como haciendo las cosas con un interés genuino auténtico y ahí vas llevando el ritmo vas encontrándole soluciones a las cosas espero que esta respuesta general te ayude bueno otra secuencia de preguntas de respuestas ¿cuánto es dos más dos? no es tan fácil ¿dónde estaba el matemático? pero ahorita nos habló de alguien que está aquí en matemáticas depende de la base que estemos hablando depende de la base ¿qué tiene que ver la base? pregunta el doctor si ven que es un alumno diferente cada sistema numérico tiene una base un lenguaje en el caso de nosotros estamos acostumbrados a utilizar la base 10 o el sistema decimal donde trabajamos con 10 dígitos es decir de 0 a 9 si utilizamos este sistema la respuesta sería 4 una respuesta prosopélica pero precisa está demostrándonos un alumno distinto hablar de una base en un sistema numérico es hablar de un conjunto de símbolos y signos sí también hay alumnos que simplemente dicen sí ¿cuál es el problema? el problema es que siempre diga que sí o siempre diga que no y tú no hagas nada ¿por qué 2 más 2 da 4 en el sistema decimal? el profesor como que empieza a dudar ahora ¿será que realmente nos metió clavija el alumno? dado que en el sistema decimal conocemos el valor posicional unidades decenas, centenas en el caso de las unidades contamos con 2 a esas dos unidades le encimamos dos unidades nos resultaría un símbolo 4 y todavía ese símbolo lo utilizamos y ya está dentro de los dígitos una respuesta un poco enredada pero tiene sentido ¿no? esa secuencia de preguntas está evidenciando que hubo fallas en la definición del contexto ¿por qué razón? porque si para el estudiante es claro que están hablando del sistema de base 10 no habría necesidad de que se generara esa secuencia de preguntas incluso no aparece aquí precisamente por razones de pero sí es lo que tú estás diciendo pero se dan casos así aún habiéndose dado el contexto hay gente despistada mire yo he visto casos en donde la última clase a uno le hacen una pregunta que uno por dentro le corre un frío y uno dice ¿qué sistema vino a clase todo el tiempo? o sea ¿qué pasó aquí? queda uno como desubicado queda uno como desconcertado parecería que él no vino a clase pero sí vino sorpresa estás diciendo como ¿cómo 2 más 2 da 4? pero no ¿por qué da 4? esto parece más una pregunta filosófica que matemática ¿por qué dices eso? si ven si ven aquí lo oportuno de indagar el pensamiento del alumno o sea ¿por qué tú dices eso? aun cuando esté diciendo la cosa más lógica pregúntale ¿por qué? porque puede ser que te esté repitiendo solo de memoria y de memoria es peligroso él tiene que razonar ir más allá de la memoria obvio que la memoria es parte del asunto la memoria el pensamiento el lenguaje pensamiento lenguaje atención y memoria son 4 procesos básicos de lo cognitivo luego la memoria te ayuda para pensar si no hay memoria no hay forma de pensar tampoco pero la memoria no se reduce a pensar si tú quieres hacer un análisis en la tabla periódica tienes que saber los pesos atómicos de la tabla periódica eso lo tiene la memoria todas se necesitan ¿por qué dice es eso? es una sensación ahí termina ahí termina la zona y finalmente para mostrarle la cosa de otra manera el profesor dice esto el concepto de formación no requiere de lo integral pues toda formación es y debe ser integral no digan formación integral eso es como decir subí para arriba el problema es que el concepto de formación se ha desgastado tanto que se confunde con capacitación que ahora entonces la gente dice formación simplemente por decirlo pero como hay la capacitación entonces como para que se diferencie de la capacitación la agregan en la integral y no es necesario si seguimos a los griegos si aquí va la paideia con más razón el profesor dice ¿por qué digo esto? de otra manera el profesor ahora pregunta de otra manera y el alumno lo dice así si seguimos a los griegos la formación implica un proceso por medio del cual desarrollamos nuestro sentir y pensar es decir fomentamos la racionalidad y los valores que están íntimamente conectados es una respuesta bastante buena del alumno y entonces a partir de esa respuesta tenemos opciones que es lo que y si no seguimos a los griegos ¿qué pasa? si no seguimos a los griegos ¿qué pasa? entonces tenemos que buscar otro concepto que nos permita comunicarnos si ven la secuencia ¿cómo que el alumno se vuelve lógico? ¿cómo le enseñamos a pensar? si no le preguntamos sobre esto y si no seguimos a los griegos la gente se puede ir con la idea de que solo hay otra manera de ver las cosas es abrir el pensamiento a través de preguntas enseñarle esquemas creativos de mirar las cosas de otra manera otro concepto ¿de qué? de formación estamos hablando de la formación que estamos diciendo arriba ¿no? ¿cuál podría ser otro de formación a seguir? no solamente es que me digas que puede haber otro sino dime ¿cuál puede ser? si el alumno no sabe pues vaya que investigue y si tiene idea que lo diga bueno formación es no sé no lo tengo claro dice el alumno si claro también puede uno esperar eso si hay cosas que el profesor tampoco tiene claro y dígame que todo el mundo tiene que dar claro eso y no le creo gracias Gracias. 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 Gracias.